Telecinco te invita a la gran premier de la nueva serie turca de Divinity. Amar es primavera, Cherry Season. Veamos los detalles. Te reencontrarás con la protagonista de Dolunay y conocerás al único hombre capaz de robarle la chica a Jan Yaman. El lunes a las 4 de la tarde, gran estreno de Amar es primavera, Cherry Season. En Sálvame y en Divinity.